Hola que tal amantes del arte, el día de hoy estamos aquí en las Galerías Arenales en Lima amigos, en Perú, creo que es la comunidad más grande, bueno, freaky, donde puedes encontrar anime y cómics, así que vamos a entrar un repaso a las Galerías a ver que encontramos. A ver amigos, ya estamos dentro de las Galerías Arenales y el primer ingreso lo tenemos por la parte de, bueno, de la calle Arenales, y el segundo ingreso está por la parte del metro, y luego vamos a ver un recorrido por todas las cielas, así que prepárense amigos, porque vamos a ver una gran cantidad de comunidad de personas sotacos, aquí en el Borras, modo ahorro amigos, porque estoy con el celular clavando, porque de puta madre me van a robar la cámara, así que. Vamos a dar una vuelta a todas las Galerías de esta tienda. Muy bien, empezamos en la primera tienda y ya tenemos un montón de figuras coleccionables, así que si te gusta, Shigeki no Kyojin, Naruto, Kimetsu no Yeba, tu Dragon Ball Z amigos, así que aquí, en la entradita nada más, te puedes llevar un montón de figuras coleccionables. Uy amigos, el Tanjiro, el Zenitsu, uy ahí está Megumi, para toda la gente que les gusta ese tipo de figuras, mierda, acá me vuelvo pobre amigos, un montón de figuras coleccionables. Uy, ahí está el zorro, uy, la gente acá se vuelve loca con tremendas figuras coleccionables. Y lo mejor amigo es que esta galería no solo tiene este piso, sino tiene un sótano y también tiene, bueno, si ven hay dos, tres, cuatro pisos. Y en el último piso creo que es el piso de comidas, así que vamos a ver, creo que también hay cosas de comidas coreanas y japonesas. Así que vamos a dar un recorrido por todas estas zonas, a ver que otras tiendas encontramos aquí. Para toda la gente que es fanática amigos, hay un montón de figuras coleccionables. O sea, eres fan de cualquier anime, la puedes encontrar. Hay gente que seguramente no es de Perú y está mirando este video, pues le quiero decir que en Perú puedes encontrar diferentes cantidades de figuras. Mire, ahí está tu Kimetsu no Yaiba, está tu Naruto con el Rasen, que está bonito amigos. Y también está cualquier personaje de Dragon Ball, obviamente vas a encontrar gran cantidad de figuras coleccionables de Dragon Ball. Y también hay diferentes aniversas, acá está Boku no Hero, así que el precio aproximadamente yo creo que debe estar entre 70 soles a más. Sobre todo estas figuritas que están sueltas, ¿no? Igual vamos a preguntar algunos precios a ver si encuentras la figura que tanto deseas para tu colección. A ver, rápidamente vamos a averiguar amigos algunos precios. A ver, el Tanjiro Kamau, ¿qué precio tiene? El Tanjiro está 150, 140 se puede. ¡Diablo señorita! A la miércoles. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? El de Tokio Revengers. Igual 150. La figura más brava que tenga, así la más cara. ¿Cuál podría ser? De todas. Bueno, entre todos estos serían los Nensuko que está de perfil, ¿no? Que está en 250. ¿Asustado, Potter? Estás por su tamaño también. 250. ¿Qué? El tamaño entonces tiene que haber más o menos. Y por ejemplo el Sasuke que está aquí arriba. Aquí está en 200, esa es marca grandista. Bueno, es de... ¡Cielos! Esa es la línea grandista, sí. Creo que depende más o menos siempre de las marcas, ¿no? Por ejemplo, creo que también hay Bampreso. ¿Tiene Bampreso? Todos estos son Bampreso. Ah, ok. ¿Y las figuras de Dragon Ball, que la gente es muy fanática de Dragon Ball? Bueno, en Dragon Ball sí, todos son Bampreso, sí. La mayoría son Bampreso. ¿Y este Freezer de acá qué precio tiene? Están 200. ¿200 soles? ¿Y el Newton? Este está en 450 de 500, estamos dejando. En 450 de 500 soles. 500 soles, 450. Así que ya sabes, amigos, pueden encontrar cualquier variedad de precios aquí en la entradita nada más en esta primera galería. ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Uy, amigos, ahí tiene el disfraz para sus chicas, miren! Ahí está, para que la avisen de su pilar favorito. La mierda, la combina de los peluches, amigos. Para toda la gente que le gusta dibujar este tipo, este tipo de figuras coleccionables, ¿sabes? Para toda la gente ahí que me pide waifu siempre en el canal. ¡Uy, tu comida otaku, amigos, ya sabes! ¡Uy, ya está! De frente, gorra. Recién que me estoy mirando Naruto, amigos, para transformarme en todo un... Akatsuki. ¿Qué estás mirando, chas? ¿Qué estás mirando? A ver, seguimos caminando por aquí. A ver, ¿qué opinas? ¿Cuál de estos quieres? ¿Cuál de estos quieres? Este. ¿Qué? Este de acá, ya de una vez gente. Este, ¿cuál de sí de gente? A ver, ¿Doraemon el de negro? ¿O aquí, Tanjiro? ¿Cuál quieres? Uy, ya fue, ya, ya perdió, amigos. Miren, amigos, la cantidad de figuras que hay acá. ¡Uy, el Minato, amigos! El Madara, el viejo, está bien pervertido. ¡Uy, gorra, se está mirando! Tranquilo, tío. ¡Uy, gorra, espera! Es un maniquí, tranquilo, chas. Eres un grandísimo estúpido. Ya saben. Uy, ya está. Todo un Akatsuki también acá. Una gran cantidad de gente, amigos. Baja acá diario a comprar, ¿ah? Uy, ya está. Para que sea tu pilar favorito. Y me estoy en el día de ahí, ¿va? Bueno, gente, ahora nos dirigimos al segundo piso para más o menos ver qué tienda se me ve por aquí. Porque ya miramos que en la primera planta hay puro, bueno, fueras figuras, ropa. Vamos a ver qué hay aquí en la segunda planta. Es enorme, ¿ah? Son cuatro pisos más. Así que la gente que es muy seguidora y, bueno, no es de Lima, Perú puede darse una vuelta por aquí a las diferentes galerías y tiendas. Y la verdad es que la mayoría de figuras, amigos, son originales. O sea, no vas a encontrar copias baratas si no todas tienen su costo. Uy, ya, amigos. Ahí está. Voy a poner el opening. ¡Huela, pelón! ¡Hala, mierda! Con las ambas, la gran cantidad. Acá me devuelvo. Pobre, a la mierda, YouTube. Toda la plata acá. Gran cantidad de... Oye, chaval, que miran, chaval. Tranquilo, tranquilo, ¿no? ¡Oh, me tengo! Y, amigos, estamos aquí en la tienda Beds Collegio. Tiene una gran cantidad de figuras originales. A ver si te quedas pobre, amigos. Mira, aquí de acá mi pata, carapos al costado. Más adentro, amigos, también vas a encontrar al Pennywise. Así que vamos a dar un pequeño recorrido por esta hacienda para la gente que es fanática de la comunidad geek. A ver. Vamos a dar un recorrido rápido y breve por esta hacienda. Mírenla. ¡Uf! Miren estas figuras de acá. Ahorita voy a cambiar la cámara, creo, porque por las puras me estoy filmando yo. ¡Uf! Miren esa tremenda figura de Hulkbuster. Y acá también esta Hulkbuster. Uy, aquí sí me quedo pobre, amigos. Miren estas grandios... Uy, acá está el criador de Marvel. Vamos a dar un recorrido por todas las figuras que pueda tener esta tienda. Según he visto, esta es la tienda más ficha, amigos. Así que caleta, nomás. Vamos a grabar todas las figuras coleccionables que puedan tener. Miren, acá está tu capitán Levi. Y ahí está. Y ahí está. ¿Qué tenemos aquí? El Badama. ¡Hala, mierda! Miren, a tamaño escala. Miren, yo estoy acá. Acá está mi pierna. Aquí está el Badama. Es gigantesco. Oh, borro, ¿están chatores? La verdad es gigantesco. Miren estas figuras realmente. Esta vaina, amigos. Si me entiendes, ahí está el precio. Mira. 3.000 soles. ¡Oh, Dios mío! Gran cantidad de detalles que puedan tener estas figuras coleccionales. Por aquí también me sorprendió esta parte de aquí. Están, bueno, bustos. Porque no son máscaras, son bustos, amigos. Ahí está el Predador. ¿Eso es Conan? Leí al fondo si no sé quién es, ¿sabes? Ahí está tu papu tan, ¿no? ¡Thor! Como mi perro. Miren la gran cantidad de figuras coleccionales que podemos encontrar aquí en la tienda BetCollections. Miren, amigos, la colección. Creo que está la colección completa de un juego, bueno, de que es de los... de He-Man. Ahí está. Esqueletor. Y aquí también hay más figuras coleccionales de todas las tortugas niñas. Gorra, ¿cuánto está el precio? Miren, ahí está el precio. 350 soles, ¿no? Gorra. Jusen la pobreza. Jusen la pobreza. Oye, este mosquito no se va a recordar el juego que jugaba de niño Nintendo. También tenemos acá personajes como los Street Fighter. ¿Qué dirá mi amigo Pennywise? Pennywise, ¿se está de acuerdo con el precio? ¡Oh, puta madre! No sé qué. ¿Qué dice acá? No tocar. Ah, ya, gracias. Ok, Pennywise. Ya si por último no te acaso a comprar las épicas figuras de la cinta de Lucas, 3.000 Lucas, amigo. Yo creo que puedes comprar aquí el regalo que quieras por un peluchito, una figurita. Creo que las figuras están entre 10 Lucas a 5 Lucas. O sea, son figuras chiquitas. O ya máximo 15 ya. Para que te lleves aunque sea un recuerdo de las galerías arenales. O si no, tu típica tacita o tu anime favorito. Ahora nos dirigimos a un piso más arriba de las galerías, amigos. A ver qué encontramos. En la mayoría de las tiendas hemos encontrado figuras de tacos y ropa. Así que vamos a ver qué más encontramos por aquí. No, de ahí. Acá está la tienda. Bueno, también tiendas como la de aquí. Miren, quiero que miren la tienda de acá. ¿Ven atrás? La tienda más gamer. Esa que va acá. Ahí está. Yo no estoy más chueco. Donde venden diferentes cantidades de videojuegos para que ustedes también puedan comprar. Así que vamos a dar un recorrido rápido por este tipo de tienda. El mareo, no sé si mirar acá o acá o por fin grabando con el celular. Bueno, amigos, en el último piso encontramos lo que es el patio de comida y también puedes encontrar tu tienda de comida coreana. Así que si quieres venir a este último piso a comer o a encontrar un poco lo que es la cultura japonesa coreana, puedes visitarlo también, ¿ah? Hay diferentes tiendas para poder visitar. Ey, tu tienda de juegos también está aquí. Me mareo mucho mirar acá o acá o acá, ¿no? Y aquí, amigos, en el patio de comida en el quinto piso también encuentra su academia de baile para que puedas ir a bailar en la comunidad K-Pop. Espero que te haya gustado mucho este video. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Y pronto viene la segunda parte. Si, amigos, hay más videos, así que deja tu like y vamos a la meta de 300 likes para subir de una vez la segunda parte. ¿Tienes alguno así en físico? ¿Coleccionas actualmente? Eh, tenía el tomo uno de Chococococino Soma. Cometí el error de prestárselo a un amigo. ¿No me digas que lo coloreó? No, peor, no me lo he devuelto. Ah, es Rata. Sí, efectivamente. ¿Cómo se llama tu amigo? Quejate. No, no, no me gustaría decir su nombre porque no soy de las personas que le gusta difamar. Sería poner en mala onda a mi amigo Forky. ¡Ay, ay! ¡Hagaón! ¡Te olvidaste que éramos patas!